Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con Salseo del Bueno y concretamente un comunicado de Shakira que posiblemente lo hayáis visto a través de otros compañeros míos youtubers o medios digitales o incluso en las redes oficiales de Shakira. Pero para quien todavía no lo haya visto, pues os voy a decir cuál ha sido ese comunicado porque nos lo puso ayer, como estáis viendo, puso dos fotografías en la que en español, que es la que todos o la mayoría entenderemos, pone apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación y después nos pone lo mismo en inglés. Después de este comunicado, pues en esa casi nota de prensa, porque esto va bien dirigido a esos paparazzis que van detrás de ella desde hace muchísimos años, concretamente en Barcelona, se ha visto prácticamente asediada por ellos 24-7 delante de su casa, persiguiéndola tanto a ella como a los niños y en este comunicado dice que en este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos Milan y Shasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona, como bien os acabo de decir. Y sigue diciendo este comunicado, Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Le ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona, con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. En estas líneas sigue diciendo que, como bien os he dicho, esto más bien viene por parte de lo que han sufrido en Barcelona, pero no quiere que sigan sufriendo lo mismo ella en Miami, lógicamente. Y sigue diciendo, confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Shasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece. Gracias por su comprensión y apoyo. Shakira. Yo completamente de acuerdo con ella porque, como bien os he dicho al principio del vídeo, en Barcelona han estado 24-7 perseguidos por todos los paparazzis, por todos los medios de comunicación. Como ya sabéis estaban siempre en la puerta de su casa e incluso, como ella también dice, sus hijos han estado perseguidos. De hecho hemos visto muchas fotografías entrando y saliendo de sus actividades extraescolares de fútbol, de béisbol, de artes marciales. Hemos tenido incluso vídeos de gente que los han grabado mientras hacían estas actividades a las entradas y salidas del colegio y bueno, esperemos que le hagan caso y que en Miami no suceda lo mismo. Hoy concretamente empieza ese colegio para ellos allí en Miami y ya veremos en las siguientes horas si le hacen caso o no le hacen caso porque poco tardaremos en ver esas primeras horas de Shakira y de sus hijos en su nueva residencia en Miami. No sé vosotros qué opináis, si estáis de acuerdo, si no me lo podéis dejar todo en comentarios, si os ha gustado el vídeo me ayudáis mucho dejando un me gusta y si no estáis suscritos podéis hacerlo y le dais a la campanita para que os lleguen mis noticias porque si no, no os enteraréis de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.